Bienvenidos a la web de Campus Party, edición 3. Stop, paramos. Hola, hola a todos. Coghator, ¿quieres portarte bien? ¿Ya? Está Coghator portándose fatal. Bueno, tenemos que arrancar esto, así que voy a poner el micro para acá. Tenemos que arrancar ya, que son las 8, y habíamos dicho que a las 8 en punto íbamos a lanzar la página web de Campus Party México, tercera edición. Pues bien, os engañamos. Pero, ¿os pensáis que estoy hablando en broma? No, no va a ser a las 8, va a ser casi a las 8. Faltan unos minutos, porque queríamos ponerle un poquito de emoción a esto. Entonces, aparte de emoción, hay un montón de cosas que hay que hacer para darle al botón que cambia la página web, y en cuanto digamos, ok, que no es aún, nuestros compañeros de tecnología que están en Colombia, en el cuartel central de Campus Party en Colombia, preparados para darle al botón, lo darán. Lo primero es que estoy esperando que llegue una persona que es muy importante para nosotros, que sin su colaboración... ¡Paco, ven! Sin su colaboración desde el minuto cero de Campus Party, antes de que existiera, no hubiera sido posible. Y gracias a su apoyo, pues aquí estamos tres años más tarde, volviendo a presentar la tercera edición, presentando propiedades de la tercera edición, volviendo a presentar una edición, ya la cuarta me sale, volviendo a presentar una edición de Campus Party. Entonces, a ver los de la cámara, ¿me enfocáis que salga Paco? ¿O le ponemos aquí contento con el cartel de Movistar? No, que es muy fuerte. Aquí. Giremos la cámara. ¿Ya sale? ¡Qué bien! Hola Paco, tenemos solo un micro, tenemos que compartirlo, ¿no te importa? Pues ni modo Paco, hola Paco. ¿Cómo estás Paco? Bien Paco. Hay muchos Pacos aquí, pero vamos a poner esto para acá, para que además los de la sala nos escuchen y paro este. Ahora vamos con este. Esto es alta tecnología digital. Si quieres, para seguirnos dirigiendo de esa manera, invitamos también a Paco Caballero. Sí hombre, Paco Caballero, por favor, venga usted aquí Paco Caballero. Un aplauso para Paco Caballero. Hay otro Paco que está involucrado en esto. ¿Hay más Pacos? Es un Paco vasco que se llama Pachi. Pachi, un aplauso para Pachi, que suba también Pachi. A ver, estaba yo empezando a contar hace un rato que tenemos preparada una cuenta atrás que coincidía con las 8 en punto y que a las 8 en punto, o sea, ya, teníamos que lanzar la web de Campus Party. Esto está muy vinculado al reloj de cada ordenador porque toma el dato de vuestro propio ordenador. De tal manera que en el de Cohater, que es un acelerado, como todos sabéis, ya ha llegado al cero. En el mío me queda un minuto. Pero bueno, vamos a lanzar la web en cualquier momento. Yo, cuando pensamos en este acto, lo que dijimos internamente es, vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos todos los años. Normalmente hacemos una rueda de prensa a la que vienen las administraciones, todos los patrocinadores, lo hacemos como muy serio. Invitamos a la prensa tradicional y ahí presentamos Campus Party. Este año decidimos hacerlo diferente. Decidimos venirnos a la casa de nuestro principal patrocinador, impulsor privado, que es Movistar. La mejor telefónica. Sí, me dejó muy preocupado lo que dijiste del tiempo porque, según acabo de leer, el terremoto de Japón aumentó la velocidad de la Tierra y la diferencia en los relojes ahora es de 18 millonésimas de segundo. Eso es lo que estaba pasando entre mi iPad y el de Cohater, que hay 18 millonésimas de segundo de diferencia. Ya decía yo, gracias. Bueno, vendiéndonos a la casa de nuestro principal patrocinador, aquí a su sede, e invitar a los campuseros, que sois los que hacéis posible que esto exista, a los que le dais vida. Todo lo que hacemos durante todo el año no tendría sentido si no lo llenarais de vuestra energía y vuestro talento la semana de la Campus. Así que el lunes hicimos un par de tweets diciendo, ¿quién quiere venir? Y bueno, pues han empezado a venir gente y siguen llegando. Por lo tanto, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Yo os pido una cosa un poco extraña, y es que os deis un aplauso a vosotros mismos. Muy fuerte. Posible. Ahora es el momento en el que una realización profesional habría girado la cámara y se habría enfocado. Dad la vuelta a la cámara, enseña que hay gente. Pero nosotros no somos profesionales, estamos aprendiendo. ¡Un aplauso para Mónica! 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 Bueno. Oye, a propósito del tweet que enviaste y de las virtudes y peligros de los medios sociales, una chica australiana que cumplía 16 años, a través de Facebook invitó a sus amigos, tuvo que cancelar la fiesta porque tuvo 200 mil confirmaciones. El problema es que yo no soy una chica australiana, entonces pues es lo que tiene. Nos hemos quedado en 150 mil. Desgraciadamente no eres una chica australiana. Desgraciadamente. Anyway, en cualquier caso, hay mucha expectación por conocer qué iba a pasar con Campus Party México este año. Porque empezó a sonar por ahí el run run de que iban a ser múltiples sedes simultáneas. Vamos a hacer la Campus Party en tres ciudades a la vez, cuatro ciudades a la vez. Va a ser en Navidad. Encima, hubo un rumor que es que Campus Party México se iba a hacer en Brasil. Era una cosa como... Es absurdo. Pero ese rumor existió. Yo tuve un tweet de uno preguntándome, ¿es verdad esto? Y dije, claro. Claro que no. Entonces, bueno. Vamos a revelar muchas cosas. Y es el día de revelarlo. Hay también mucha expectación por conocer a quienes son los principales speakers del evento. ¿Cuáles son los conferenciantes magistrales? Hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer algo que yo llevaba intentando hacer toda mi vida adulta, que es los últimos cinco minutos. No te puedo conceder ni eso. Ni eso. Bueno, va a ser los próximos cinco minutos de mi vida adulta. Y era... Sois muy jóvenes, casi todos los que estáis aquí. Y no recordáis cómo empezó esto de la Internet. Como... Os voy a contar mi primera experiencia bajándome una foto, no de Internet, sino de una BBS, antes de Internet. Me conecté con mi modem de 1800 baudios y estuve durante siete horas viendo cómo delante de mi ordenador se iba formando una imagen línea a línea. O sea... De verdad, estuve siete horas. Después de siete horas tenía una foto. Y era... ¡Hostia! Ahora vosotros, cuando tarda un segundo en cargar un vídeo, nos ponemos de los nervios. Claro, porque usáis unas redes malas. Hay que cambiarse a Movistar. 3G. Bueno, bromas aparte. No, no es broma. No, no es broma. Bromas aparte. No me refería a esta. Esto es serio. No. Bromas aparte. Digo, seriedades aparte. Hay una serie de personas que fueron las que hicieron posible que esto que disfrutáis hoy, que disfrutamos hoy, sea una realidad. Hay unos señores que nosotros consideramos los padres de Internet y le pido ya a la gente de nuestros compañeros de Colombia que le den al botón y por favor lancemos la web, que hicieron posible que hoy exista una cosa llamada protocolo TCPIP que hace que la red funcione, pues el máximo responsable de que eso sea una realidad se llama Vint Cerf. Es el vicepresidente de Google. Es una persona maravillosa y Vint Cerf estará el día 19 de julio, el primer día operativo de campus. Abrimos el 18 de las puertas. El 19 de julio será el primer día. en el escenario principal de Campus Party México en la Expo Bancomer. ¡Un aplauso! Claro, ya está la web en el aire, ya está la web en el aire, así que lo que voy a decir lo tengo que decir rápido porque ya lo está viendo todo el mundo. Segunda cosa, este señor creó el protocolo TCPIP y es muy importante, pero si no hubiera habido otro señor llamado Tim Berners-Lee que creó el HTML y nos permitió que sobre esa red tuviéramos una herramienta para crear webs y crear tantas otras cosas, no sería posible que existiera internet como es. Entonces, Sir Tim y Rosemary, su chica y muchos amigos, hemos trabajado para convencerle. ¿Tú crees, Tim, que podrías venir a compartir escenario con Vint Cerf el día 19 de julio y dejar tus vacaciones en Escocia con tu familia? Paco, qué putada. Pero voy. ¡Un aplauso! Tercera persona. Hubo un señor que creó, esto no les gusta a los que están aquí, pero bueno, yo lo digo. Hubo un señor que cuando estaba en el gobierno en Estados Unidos y era vicepresidente, dijo, esto de internet va muy mal y hay que acelerarlo. Y le puso un impuesto a todas las teleoperadoras del país que fue conocido como la Gore-Tax para coger y montar la red de internet inicial de Estados Unidos, la potente, que hizo que llegara internet a todos los colegios y además informatizó y puso ordenadores en todos los colegios pagados por los operadores de telecomunicaciones a través de esa tasa. Y fue el mayor impulsor de internet y de internet 2 a nivel político. Ha sido premio Nobel de la Paz, es la persona que ha despertado en el planeta la inquietud con el cambio climático, es la hostia. Y le dije, Al, ¿tú crees que podrías venir a estar con Tim Beresley, Binserf y los campuseros de México el día 19 de julio en el escenario de Campus Party? Me dijo, ¡Claro! Yo no sé, yo no sé si sois conscientes, si somos conscientes, pero ese momento va a ser algo histórico. Me habéis pedido, nos habéis pedido a que trajéramos a gente de la industria, los líderes de la industria, Steve Jobs, que obviamente está muy enfermito, está de baja laboral, no podría venir, gente así. Y a lo mejor, pues el año que viene, pensamos en Zuckerberg, en cosas más comerciales, pero este año, en el montaje, cuando lo veáis, os vais a morir. Bueno, hoy Ragalix ha robado unas fotos y las ha tuiteado, buscarlas. El montaje va a ser increíble. Vamos a hacer, en un mismo hall, 7000 campuseros. ¡7000! Tener ahí con nosotros a los padres de internet, recibiendo el homenaje de nosotros, sus hijos, yo creo que eso tiene que ser importante. Entonces, bueno, esa es la base, van a ser más de 400 horas en temas, tienen discrepancias en cambio climatísticas aquí al joven y al gor, que las podréis comparar, charlar, ¿eh? Esa parte no me preocupa, pero la verdad no me considero hijo de esos tres. pues no sé, no prefieren opinar. La mayoría, o sea, es una especie de parábola. Los usuarios de internet actuales, de los que tú eres un twittero, ¿le seguís en Twitter? ¿Hay alguien de aquí que no le sigue en Twitter? Muy mal, muy mal, a seguirle todo el mundo. Bueno, Paco, quiero darte las gracias en nombre de Campus Party y creo ser el portavoz de la nombre de los campuseros por lo que Movistar ha hecho por nosotros, porque cogiste y dijiste que hay que venir a México, por lo que hiciste para involucrar a todos los que colaboran, la administración pública y demás, y creer en nosotros, en los jóvenes y en lo que vamos a hacer por transformar. gracias. Un aplauso muy fuerte, doctor. Pues aquí hay que agradecerle a Paco y a Telefónica, pero a este Paco, a Paco Ragajeles, porque Campus sin duda es un concepto, es un concepto original y que ha despertado un entusiasmo fenomenal, pero no solo eso, ha despertado iniciativas, espontaneidad y creatividad, y eso es lo que vamos a ver este año, vamos a promover y a fomentar el talento de ustedes para que los que salgan de allí con ideas que sean dignas, por ejemplo, de formar una empresa, de capitalizarla, de lanzarla, no para Movistar, no para Telefónica, sino para ustedes, los vamos a apoyar. Muchas gracias, Paco. Gracias. Don Pazzi y Piña, que es buen amigo desde hace muchos años y que desde hace dos se vino a trabajar a Movistar México. Tú que conoces un poquito las tripas de esta Campus, ¿qué destacarías que es lo más especial este año? Toma pregunta difícil. Sí, la verdad es que esa no me la esperaba. Bueno, a ver, yo creo que esta Campus lo primero, lo difícil es que es la tercera. En cada Campus nos ponemos un reto más complicado, ¿no? es superar el número de Campuseros. Nos ponemos un reto de que Movistar presente una tecnología más avanzada y, bueno, ese es el primer gran reto. Yo creo que luego teníamos, estábamos un poco nerviosos, como decía Paco, porque había una duda de en cuántos sitios iba a ser, etcétera. Finalmente, casi con total seguridad sea exclusivamente en... ¿cómo que casi con toda seguridad? No les dejes la duda, no seas malo. ¿Por qué les cuentas cosas? Que luego se me asustan. Bueno, y yo creo que sobre todo también una cosa que me parece muy importante es los contenidos. Así como, a diferencia de otros sitios como en España, donde lo más importante son las descabas, en el caso de México, la gente lo que está pidiendo es contenidos de primerísimo nivel. Y... ¿Es tan complicado? Es tecnología. Madre mía, ya veo, ya. Bueno, y yo creo que este era el reto más importante. Contenidos y dentro de la parte de tecnología vais a tener, vais a poder disfrutar todos los que vayáis de primera tecnología, vamos a poner todos los medios para que podáis disfrutar de ella tanto de tecnología alámbrica como inalámbrica. ¿Y ese aplauso? Pachi. Ahora, tampoco quería yo profundizar mucho y contaros todo lo que hay porque es hiperdenso, son 500 horas de contenidos, está ya casi todo subido a la web, hay muchísima información. Queremos dar un primer barniz. Yo creo que el hecho más importante de destacar este año es sin duda, sin duda alguna, el apoyo que va a hacer Movistar y el gobierno de México a través de campus a los emprendedores mexicanos, a los que tengáis una idea para crear algo. Ahí hacía falta dar un impulso a ayudar con capital, semilla inicial a todos estos internautas campuseros que tenéis ideas de vanguardia, que queréis hacer cosas y que no tenéis ni siquiera la primera financiación inicial para poder lanzaros a desarrollar un proyecto. Telefónica a nivel global ha lanzado un proyecto que se llama Guaira que va a tener una escenificación en esta próxima campus party muy importante y buscaremos a muchos proyectos en los que ayudarles con un apoyo de 50 mil dólares para que arranquen, va a ser como entre 10 y 15 en total los que se van a buscar en este año y además hay otro mecanismo nuevo que se ha creado que podrá incluso financiar a proyectos que estén más maduros para que puedan llevarse adelante y que no tengan que salir a buscar dinero en Palo Alto o irse a California o irse a otros sitios y salir de su tierra. Podrán hacerlo aquí gracias al impulso de Movistar y creo que eso es la parte más importante para mí, la más trascendente de esta campus además de que tengamos ponentes magistrales, contenidos maravillosos, todos los mecanismos que se van a empezar a crear para que el emprendedurismo mexicano pueda salir adelante más fácil y puedas permitirte a través de una de estas especies de becas de dejar tu trabajo y ponerte a desarrollar tu proyecto porque tienes financiación para poder arrancar y dedicarle un año de tu tiempo a luchar por conseguir hacer tu Google o tu Facebook o tu Twitter o el proyecto en el que sueñas. Creo que esta es la parte más importante y más trascendente. Bueno, yo quiero darle las gracias a los que nos estáis acompañando hasta ahora. Voy a llamar a más gente así que me tenéis que evacuar esto. Un aplauso para los chicos. Bueno, ¿qué toca ahora? No me leí el guión por lo cual no me leí el guión así que a ver, moderador, ¿cómo se llama el que está ahí chivando? Vale, vamos a hablar de cosas. Por ejemplo, Kogator, ven para acá. Un aplauso para Kogator. Tú aquí. Kogator, el especialista en Browns. La cámara ahora, un poquito para acá. Especialista en marrones. Especialista en Browns en marrones varios. ¿Cuándo llegaste a México? Anoche. Vale. ¿Cuántas relaciones sociales has tenido hasta ahora? Entiéndeme, o sea, actividades de relaciones públicas. Públicas. No, públicas, públicas. Se me ha ido. Públicas, públicas. Pues toda la oficina de... Toda la oficina. Toda la oficina de México. Indistintamente, chicos, chicas. Se ha fastidiado, claro. Tú eres ambidiestro. Sí. Hay que manejarse en todos los ámbitos. Ambidiestro, ambidiestro, no sé. Tenía que saludarlos a todos, en la intimidad o en público, daba igual. Vale. O sea, unas cuantas. Bueno. Heysel está por aquí. Heyselita. Heyselita. Luf, un aplauso para Heysel, por favor. Sube aquí arriba. Hola, Heysel. No sube. No sube arriba al podio y baila, un poquito de música, y Heysel va a bailar. No. Cuéntanos, Heysel, aproximadamente este año, cuántas comunidades diferentes van a ser partners de Campus Party. Tienes que acercarte a los dos micros. Esa dúo esto. Un poco raro, no lo sé. Bueno, van a ser aproximadamente 85 comunidades. ¿Las sabes todas de memoria? No. ¿Por qué? 85 solo, sin decimales. 85, esperamos que sean más. Si alguien está interesado, son bienvenidos todos. Si alguien tiene una comunidad de Internet y quiere colaborar con Campus Party en su promoción, en hacer cosas, tiene que contactar con ella a través de Twitter, que su cuenta de Twitter es hacer promoción. Soy la Heyselita en Twitter. La Heyselita. H-A-Z-E-L-I-T-A. H-A-L-T-I-A. Poco difícil. ¿Puedo repetir? H-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L gracias a ella hay muchos de vosotros estáis aquí estuvisteis el año pasado en campus party méxico y volveréis a estar este año sí porque hay un hay unas promociones previstas las que podéis intentar conseguir ganar alguna entrada por la cara este año van a ser menos que el año pasado porque hay que financiar el marrón que estamos montando hay que pagarlo o sea eso cuesta un poco y hay que para que a colaborar pero si todas esas 85 y las que se sumen que yo creo que heysel puede llegar a 100 sin problema y más en méxico que sois todos la leche a la hora de crear comunidades y contenidos se vio la campus del año pasado pues harán promociones y tendréis una oportunidad a mí me gustaría presentaros a al máximo y responsable que organiza la campus party al presidente campus party méxico este año que se llama eduardo de la vega es el que va a quitar el puesto es el que va a quitar no es un tipo sencillo a la par que es serio eduardo de la vega por favor un aplauso para eduardo de la vega gracias cogeitor si vete preparando a la gente de las comunidades que vienen ahora después vale gracias a ver esto funciona funciona hola de la vega el aplauso ha sido demasiado moderado un aplauso fuerte con gritos con gritos hola máximo irresponsable hombre el máximo tienes que hablar aquí tira yo no soy el jefe paco por favor otro aplauso nada nada aquí a mandar a ver la primera vez que supiste de campus party cómo fue la primera vez fue en el periódico reforma cuando vi esa comunidad de campuseros juntos con todas las tiendas de campaña unidos en algo que yo no entendía juntos con todas las tiendas de campaña que no que va cada uno en una bueno pues no fue lo que me platicaron por eso me hizo tan interesante quise formar parte de eso que no esto es una cosa seria muy cultural muy cultural sí es que sigo soltero por eso dije vale en el reforma y qué sentiste cuando fuiste a campus party brasil y viste aquello hace unos meses realmente es algo que no puedes explicar me dijeron mira son una bola de campuceros que se juntan tienen un fin común que es comunicarse que es poderse relacionar sentiste eso eso y más y todos acompañando la tienda de campaña sin bañarse no eso no es cierto eso no es cierto por favor compañeros de tecnología podéis cortar las ip es brasileñas gracias sabes lo que sentí yo cómo carajo superamos esto en méxico muy fácilmente porque aquí hay mexicanos y los mexicanos nos unimos mucho más nos comunicamos mucho más el listón está ahí en brasil fueron 6 mil 800 6 mil 900 el reto es llegar a los 7 mil que yo estoy convencido que vamos a llegar y muy rápido este año correcto y muy rápido tema de venta de entradas os vamos a contar cómo es el mecanismo para eso vamos a llamar a el segundo máximo irresponsable de campus party méxico que se llama axel no es el cantante de guns and roses no el alias de axel es lo más importante de todo es axel alias el chiwi un aplauso un aplauso a ver teníamos un reto y era hacer un evento maravilloso gigantesco brutal con unos ponentes alucinantes y lo hemos conseguido ahora hay que financiarlo entonces para financiarlo hay que llenarlo de gente y necesitamos unas entradas entonces nos salían las cuentas a que aproximadamente si cogiéramos todo el presupuesto de campus party y lo tuviéramos que dividir por los 7 mil participantes salía una cifra de como 30 mil pesos en serio si cogéis todo lo que cuesta que va a estar en torno a los 50 millones y lo dividís y lo aplicáis directamente a la entrada entonces para eso movistar por una parte el gobierno por otra parte y hace así y hemos conseguido bajarlo hasta los cuánto cuánto es la entrada hay dos tipos de entrada hay dos tipos de entrada vamos a arrancar es un profesional fijaros que serio lo dice exactamente vamos a por eso estoy aquí bueno ni loret de mola ni nada es monstruo ya le seguís en twitter muy bien no a loret de mola a ese no no seguirle seguirle buena buena gente tuitea borracho y luego dice que no fue el que le hackearon que no os metáis con loret de mola este loret me mola me mola vamos a hacer una no es loret me mola loret de mola loret te mola loret me mola que no es lo mismo que me la mola loret me la mola es otra cosa loret te la mola somos mexicanos no dejamos de ser mexicanos al final vamos a tener dos etapas de venta de entradas la primera vamos a arrancar sobre los mil pesos la entrada mil doscientos el campucero que quiera acampar ahí y vamos a estar más o menos 15 días con estas cifras estamos abriendo una parte nueva queremos crecer nuestra población de campuceras entonces sabemos que luego de repente estar en una zona mixta les puede generar cierta incomodidad vamos a abrir una etapa exclusiva en un espacio exclusivo para las mujeres que quieran ir solas las que quieran ir en la parte mixta están totalmente libres ni hablar hemos recibido totalmente en contra ustedes están en contra ya sabemos es más véanlo desde este punto de vista las van a tener pero a ver pero a ver pero a ver pero a ver que no es obligatorio que es libre es libre si alguien quiere no pero pero a ver vamos si ¿queréis contarlo vosotros? no ahora en serio a ver el tema es el siguiente realmente la entrada no cuesta mil y mil doscientos si quieres acampar y ni siquiera eso porque hay tres tipos hay dos tipos de entrada con acampada y sin acampada ¿ok? porque el que se queda a acampar tiene un costo un poquito mayor porque tiene que tenemos que poner la tienda de campaña y demás exacto para los de la acampada además hay otros dos tipos si vas en simple o si vas en doble los que van en doble es mil doscientos y los que van en simple es mil cuatrocientos mil doscientos y mil cuatrocientos ese es el precio ¿ok? ¿me seguís? vale ¿por qué la diferencia entre el simple y el doble? porque la doble prácticamente ocupa el mismo van a ser más grandes las tiendas seguro ya no van a ser casi perfectas eso no nos vuelven a meter ese gol pero obviamente los que están ocupando la doble no ocupan el doble de espacio y es la misma tienda no son dobles por lo tanto el coste es menor porque se divide entre las dos personas por lo tanto animamos a que uséis el sistema de emparejamiento ¿sabéis? selección a doble esa es la estrategia no han entendido para qué son las rosas es que lo que le digo a Paco es que no han entendido que las rosas las casas de campaña que son de mujeres individuales es para que ustedes compren la doble y luego invito hagan un traslado eso así está pensado eso es broma no 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 vale esa es la política este año pero lo que se ha decidido es que si eres buen chico y la compras la entrada rápido tienes un descuento por pronto pago ¿es eso? correcto ¿qué consiste en? vamos a hacer ahí tenemos dos promociones va a haber un 20% de descuento si hacen el pronto pago y para tarjeta vientes vancomer van a poder pagar a tres meses sin intereses entonces no tienen que solo en el mes hasta el día 17 hasta el día 17 de mayo porque a partir del 17 de mayo ya no hay tres meses hasta la campus ya no entonces por las matemáticas tin 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 exactamente entonces la verdad es que este año nosotros escuchamos todo lo que nos comentaron que se podía mejorar de campus anteriores y verdaderamente nos hemos enfocado mucho a corregirlos los hemos escuchado escuchamos sus comentarios los comentarios de gente que estuvo en la organización y de verdad creemos que si bien es un evento mucho más grande porque crecemos un 30% en espacio los expositores son magníficos vamos en un mega evento también queremos mejorar el servicio y la infraestructura para ustedes estupendo el plano estupendo el plano no hay realización no hay realización pero no tenemos aquí al señor con sus leaks que nos encarga de tumbarnos todas nuestras sorpresas yo no sé quién fue alguien fue un aplauso para Axel gracias Axel en los primeros días de abril salen a la venta las entradas por lo tanto si os dais prisa y lo hacéis en ese momento podéis tener el 20% de descuento y si encima vais en tienda de campaña doble os sale prácticamente el precio del año pasado prácticamente por lo tanto está súper bien eso somos 7.000 las fechas son del 18 al 24 de julio con lo cual es una fecha ideal porque la universidad todavía no empezó periodo más de vacaciones y creo que eso también va a ayudar vamos a montar una estrategia con el gobierno federal para montar una red de esto sobre todo para los que no son del DF y nos están siguiendo por streaming este año va a haber una estructura de camionetas que van a salir desde todos los estados hacia campus party de manera organizada de tal forma que cualquiera tenga una facilidad muy grande para venir de una manera organizada en grupo hasta campus y que no te tengas que buscar la vida por tu cuenta por lo tanto vamos a sacar la comunicación sobre el tema de las camionetas muy 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 pronto estar atentos a eso porque también si eres de fuera del DF este año vas a tener mucho más fácil venir se han tenido en cuenta este año a la hora de hacer el diseño de la escenografía lo que decía Axel todos los problemas que vivimos el año pasado que fueron muchos relativos a problemas de infraestructura por diferentes causas se han analizado y este año se está poniendo medidas por anticipado para que esos problemas no nos vuelvan a ocurrir más entonces vamos a intentar que las duchas tengan agua caliente la limpieza haga el trabajo que tienen contratado la seguridad haga el trabajo que tienen contratado y así todos porque de verdad que es desesperante planificas una cosa contratas una cosa y luego ¿dónde está la cosa? la estás pagando pero no está ¿por qué? ah, eso es un gran misterio pues estamos intentando que este año no suceda también es una cosa importante que tenéis que saber y es que el evento para que funcione bien y la dinámica sea buena es muy importante vuestra colaboración sobre todo en temas de seguridad que es una de las cosas más preocupantes cuando piensas en 7000 personas juntas por mucha seguridad que pongas estás en un sitio público te tienes que cuidar no pienses que porque hayan la puerta unos señores que revisan a la salida si te estás llevando tu ordenador o no estás seguro no no es así porque tristemente el ser humano es como es y entre 7000 pues habrán 70 que vienen a fastidiarnos y la mejor forma de protegernos es que nos ayudemos y cuando detectéis algo lo comuniquéis decimos mirad estamos viendo que aquí hay unos tipos raros que no son campuseros que son choriceros que se han colado entonces hay que cambiarle la etiqueta y echarlos fuera entonces mucha buena parte de la ayuda viene por vosotros también vamos a vertebrar algunas cuentas concretas de Twitter con algunos servicios a los que podréis avisarnos de cosas para poder actuar inmediatamente en vuestra ayuda entonces el año pasado nos dimos cuenta que eso era vital y yo me pasé toda la campus con el iPad ahí estoy dando información ¿qué pasa? no sé qué no sé dónde sería el servicio de información yo persiguiendo a todo el mundo de todo lo que me llegaba entonces lo vamos a estructurar para que esto esté organizado y que este año sea más sensato vale dicho lo cual yo quiero oíros a vosotros si podéis ir Hazel no sé si ha llegado Raúl ya está por aquí Raúl está por aquí no sé están tomando copas todos si es que son me voy a prestar atención ir mandándome a la gente de las comunidades para que hablemos con ellos y vayamos viendo qué van a hacer qué no van a hacer etcétera vale tengo que mencionar algo importante es verdad es que qué fino un aplauso para Axel nuevamente vamos a hacer vamos a hablar hoy de aparte de la presentación de Campus Party queríamos hablaros de Something Better por ahí tiene que estar Juan Negrillo al que le pido que por favor deje la copa y vaya viniendo ya tenemos que hablar de eso Juan Negrillo que hay que hablar de Something Better por favor bueno una acción que se nos ha ocurrido interesante y que pusimos en práctica en Brasil la pasada campus porque si recordaréis ha habido un periodo de lluvias en enero en Brasil salvaje hubo un montón de muertos en río por culpa de las lluvias de hecho la Campus Party de Brasil fue under the rain llovía a cántaros todos los días todo el tiempo un día se nos fue la luz y estuvimos como una hora sin luz pero es que la ciudad el metro estuvo siete horas en una ciudad como el DF siete horas sin metro pues es que era el caos entonces tomamos la decisión de proponerle a los campuseros que donaran sus tiendas para el desastre de río entonces lo que vamos a hacer este año es hacer esto ya que la tienda nos la está dando Movistar y no la estamos pagando porque no lo que estamos pagando son los servicios de poder acampar y quedarnos allí hay duchas baños demasiadas cosas que donemos las tiendas a la embajada de Japón para que puedan trasladarlas y que puedan usarlas porque seguro que las van a seguir necesitando durante mucho tiempo la gente allá entonces esto es lo que os queríamos proponer que os parece que donemos las tiendas los geeks los campuseros tenemos una responsabilidad y es que no solo tenemos que usar estas nuevas herramientas de tecnología que manejamos como nadie para hacer un mundo mejor sino también tenemos que tener una actitud en la vida para hacer las cosas mejores Juan que está aquí aunque vive en San Francisco se fue del DF al San Francisco no sé por qué la verdad él tampoco yo tampoco yo tampoco a ver si conseguimos que vuelva paso más tiempo aquí que en San Francisco si tiene la casa allí pero bueno dirige el proyecto Something Better y os va a contar un poquito en qué consiste esto cómo surgió y por qué es muy importante vuestra colaboración tienes que hablar a los dos a los dos tecnología virtual digital ok estéreo sin pegarte porque si no saturas vale ok bueno buenas noches tardes noches a todos así me gusta así con la afición entregada una pregunta antes de empezar así de todos los que estáis aquí que entiendo que todos utilizáis utilizamos mucho la tecnología porque además nos gusta mucho no algunos no como Paco Paco no eh ¿quiénes de vosotros alguna vez se os ha pasado por la cabeza o habéis pensado en algún momento con esto que tenemos entre manos con esto que nos gusta tanto podríamos utilizarlo para hacer algo mejor para construir algo mejor para que haya gente que se encuentre mejor para en definitiva hacer un mundo mejor podría yo podría hacer algo y a veces se os ha pasado por la cabeza pero no no habéis sabido muy bien qué es lo que se podía hacer o dónde o dónde acudir cuántos a ver así manos ¿quién lo ha pensado alguna vez? ¿a quién se le ha pasado por la cabeza alguna vez? ok muy bien casi todos y me alegro de eso y gracias y es algo que hemos visto no solo aquí sino con campuseros de todos los países es algo que muchos campuseros nos han comentado y nos han pedido y nos han dicho vamos a pensar qué es lo que nosotros podemos hacer con todo esto que tenemos con todo este en definitiva poder que nos da la tecnología para hacer cantidad de cosas y muchos la estamos y la estáis empleando para hacer lo que os gusta y para hacer lo que nos gusta ¿cómo podemos utilizarlo para hacer algo por los demás? ¿cómo podemos utilizarlo para mejorar el mundo? ¿qué cosas concretas podemos hacer? y a raíz de pensar en eso no me como el micro a raíz de pensar en eso es como surge bueno es decir vamos a pensar como campuseros y con el movimiento que estamos llevando a cabo cuál es nuestro propósito para que en definitiva para que estamos aquí en este sentido de poder construir un mundo mejor y así fue como surgió así fue un poquito como nació la idea de Something Better Something Better es en definitiva es un paraguas es una cubierta en la que caben todos esos pensamientos que alguna vez habéis tenido de qué podría hacer yo para construir un mundo mejor creo que con la energía que se consigue juntar en campus con el talento que se consigue juntar en campus vamos a ser capaces de concretar en ideas y en cosas que a todos nos preocupan entonces lo primero que quiero es invitaros a que paséis por la web a que visitéis la página donde está referenciado Something Better hay ya hay ideas muy interesantes y hay ideas muy chulas a las que bueno os podréis unir podréis proponer otras podréis decirnos qué es lo que queréis hacer por poneros un ejemplo así rápido hay ha surgido de charlas sobre todo si puedo decir nombres aquí se pueden decir marcas con lo que quieras bueno hablando con la web foundation que es una entidad que lidera Tim Berners Lee y y que uno de sus objetivos es extender el uso de la web y extender el uso de la tecnología para favorecer el desarrollo de comunidades que no tienen tantas oportunidades ellos están trabajando fundamentalmente en África nos decían nosotros tenemos acceso a esos gobiernos tenemos como web foundation tenemos acceso a esas comunidades podemos llegar hasta allí con los proyectos pero nos hace falta esa pasión ese espíritu esa 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 cabeza y esa gente que ponga el ir allí y el poder transmitir no sólo el montar una computadora y dejarla allí sino el poder transmitir qué se puede hacer con eso para qué sirve cómo cómo va ese desarrollo y una cosa muy importante y fundamental y es poner en contacto a esas comunidades con comunidades aquí que nosotros desde aquí si queréis ir y si os animáis a ir ya os invito a hacerlo pero si no también podéis hacer mucho desde aquí porque es muy importante que exista ese conocimiento mutuo entre las comunidades y nosotros vamos a ganar mucho de ello esa necesidad que tenía la web foundation se ha transformado en un movimiento que se llama Geek Sin Fronteras y y desde ya pues os invito a participar en Geek Sin Fronteras y en todo lo que y en todo lo que hay dentro de Something Better entonces estamos trabajando en unos proyectos piloto vamos a a empezar a trabajar con unas comunidades en Ghana y con unas comunidades en Colombia y y esos son sólo los primeros pasos creo que en México también podemos hacer cosas hay mucho campo para hacer nada más os lanzo la invitación si el jefe me deja abro ¿quién es el jefe? abro abro el el micro por si si me hicierais caso alguna vez sí pero decirlo así queda bien abro el micro no sé si alguien quiere aportar algo comentar algo alguien tiene alguna inquietud alguien tiene alguna pregunta sobre física alguien tiene alguna pregunta sobre física cuántica nada es el momento ven para acá es que desde ahí no te escuchamos tienes que hablarle al micro tecnología digital si podían dar la dirección de la página yo estoy capacitado para responder a preguntas de física la página es la respuesta es Heysel ¿estás por ahí? no Paco espera Heysel 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 Tierra llamando a Heysel atención Tierra llamando a Heysel atención Heysel atención Tierra llamando a Heysel corre hacia aquí Sí Heysel ven corriendo por allá corre mirad el loguito este que tengo aquí que pone Something Better vais a empezar a ver en prácticamente todas las comunicaciones de Campus vais a empezar aquí vais a empezar a ver en todas las comunicaciones está en la web que aparece el logo solo tenéis que hacer clic sobre el logo de Something Better que nombre que a mí me apetece hacer esto a ver Heysel por favor hola hola sí ¿nos puedes decir la URL de la web de la Campus? www.campus sí punto k punto campus punto sí sí pero di la URL deletreala por si no saben apuntarlo bien www 3 ajá 3 www letra 3 ajá no número número 3 3 números 3 ajá vale a ver qué dominio más raro 3 3 3 ya ya bueno lo he intentado pero bueno buscar en la web de la Campus está el link a Something Better en la izquierda está la sección y ahí está toda la toda la information más no yo de verdad ahora eso eso que alguien diga algo por favor ¿qué os parece esto? ¿está bien? ¿está mal? ¿es una chorrada? nadie quiere decir pero que estáis tímidos alguien que sea extrovertido de la sala tú ven para acá ahí está el extrovertido ¡un aplauso! así 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 girándote un poquito de perfil girando un poquito ahí está bueno perfecto a ver así ok miren no gracias ya mejor así sí mejor bueno a mí en lo personal me parece una muy buena idea en esto en todo esto digo si usamos los streams para tantas cosas una muy buena idea podría ser a las comunidades donde los chavos no pueden acceder no tienen educación de calidad ¿por qué no darles un poquito de educación por medio de streams? ¿cuál es el problema? le sale hasta más barato yo creo una escuela instalar un sistema de stream que contratar un maestro sería una muy buena idea Juan fijaros cómo quiere el micro ¿te llamas? Pepe no Enrique casi fue cerca Pepe bien Enrique va a liderar la parte de educación en Something Better México que lo sepáis ahora en serio tenemos que hablar es una buena idea cuento contigo educación es una de las patas que queremos tratar en Something Better y donde queremos que este tipo de iniciativas pasen de ser una idea que se lanza aquí a ser algo que realmente podamos llevar a cabo en Colombia ya os cuento que bueno parten con entre comillas me han pedido que la enseñe Pac-Man parten entre comillas con la ventaja de que este tipo de reunión la tuvimos hace un par de meses o hace un mes y pico no sé entonces una de las cosas que más se trató fue educación precisamente han salido ideas de allí hay un grupo de campuseros que se ha organizado ya no me enrollo que se ha organizado ya para hacer esto y si aquí quieres hacer lo mismo perfecto educación medio ambiente oportunidades de desarrollo privacidad y se me olvida alguna cosa más de las que queremos tratar pero como no me pongo enrolla un aplausito para Juan bueno el tema de Something Better es algo que nos preocupa muchísimo 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 un gran poder conlleva una gran responsabilidad como decían en Spiderman y es cierto y lo de los streamings además es uno de los ejemplos por los que empezamos a pensar en que había que hacer cosas hay un ejemplo y con esto acabamos el tema de Something Better que nos contó en su casa en el mes de octubre del año pasado Al Gore estuvimos con él repasando temas sobre Campus Party Estados Unidos él va a colaborar intensamente en el proyecto en Estados Unidos y cuando acabamos nos dijo una cosa curiosa y que fue el detonante de todo lo que estamos armando con Something Better nos preguntó ¿cuál es el propósito de los campuseros? ¿cómo? ¿cuál es el propósito de los campuseros? y dije pues esto pues esto pues qué guay ¿no? be happy qué bien nos lo pasamos tal guay y dice a ver y empezó a construir un concepto y es el siguiente mira te voy a hablar de una historia que me pasó con mi perro mi popi tenía un perro ahí enorme en su casa hace cinco años cuando me regalaron el popi me enteré que unos vecinos tenían una granja donde entrenaban amaestraban a los perros y entonces fui con el perro y les pregunté a los vecinos si me lo podían amaestrar la respuesta fue sí claro pero nos tienes que responder a una pregunta ¿cuál es el propósito del popi? ¿cómo? ¿que cuál es el propósito del popi? y él dice pues es un perro to be a popi ser un perro no todo en la vida tiene que tener un propósito el perro es para cuidar la casa el perro es para hacer compañía a una persona mayor entonces me volvió a repetir ¿cuál es el propósito de los campuseros? y dice te voy a contar otra cosa que ha pasado esta semana en Estados Unidos fue una noticia muy comentada por lo tanto a lo mejor alguno la recuerda un chico de una universidad de Estados Unidos no recuerdo ahora cuál sufrió una cosa y es que los compañeros de la facultad en la residencia le instalaron en el cuarto una cámara web y retransmitieron con streaming cómo mantenía sexo con otro chico aquello no lo pudo soportar y se suicidó una tecnología tan maravillosa que sirve para hacer cosas tan buenas como el streaming la misma tecnología es capaz de matar nosotros tenemos en nuestras manos la gente más joven tiene en sus manos unas nuevas armas tecnológicas que aprenden a manejar pero que nadie les hace ver la importancia que tiene usarlas con valores con cierto sentido hay mucho troleo hay mucho abuso hay mucha inconsciencia a la hora de usar la fuerza que tienen las nuevas tecnologías y eso nos despertó dijo tienes que hacer tenéis que hacer algo porque vosotros los campuseros sois los usuarios más avanzados de la red en cada país donde se hace la campus party por lo tanto hay que crear esa conciencia y para eso nació Something Better y necesitamos de vuestra ayuda para conseguir que las cosas avancen y Juan es el responsable de liderar el proyecto la página web está toda la información iremos contando qué acciones concretas podemos llevar a cabo ok ¿está Fabián? ¿está Fabián? ¿sí? que venga bueno seguimos con la ronda de siempre por favor un aplauso para Raúl más para Paco y Paco no te había visto Paco puedes ponerte de este otro lado es que así hago si no no tú aquí y Paco allí o tú allá y Paco allí o tú encima del debajo con vuestro gusto aquí hola Raúl cuánto tiempo sin vernos Paco diablos y todos los días en Twitter ¿verdad? y aquí de vez en cuando nos desvirtualizamos un rato es bueno estamos siempre virtualizados y desvirtualizamos un tiempito sí es necesario ¿cómo va la vida? bien ¿va bien? bien bien podría ir mejor pero no me va a quejar no te quejes tú eres un privilegiado tipo de esto todo aquel que puede dedicarse que no tiene trabajo como tú tú eres un tío que no tiene trabajo como yo cuando me preguntan a qué me dedico yo no tengo trabajo porque cuando tu trabajo consiste en hacer lo que para ti es tu pasión deja de ser un trabajo somos tan pocos los que podemos decir esto somos unos afortunados con lo cual quejarnos no puede ser la gente la gente te mira raro después dice mira pobre desempleado no va a una oficina no checa tarjeta no tiene una hora de comida todo el rato ahí hablando con otros no tiene que hacer y de repente uno se encuentra aburrido creando hashtags en la oficina en la oficina en la casa trabajando y dices bueno qué afortunado soy de no ir al tráfico de no pelearme con la gente con un jefe que me ponga caras que esté todo yo de malas y pues bueno aquí andamos te imaginas de qué trabajas creando hashtags ¿cómo? creador de hashtags ¿mola más? algo así bueno ¿has llegado a tiempo para escuchar de qué va la campus este año o no has podido todavía? tres horas para llegar a Santa Fe tres horas desde el sur de la ciudad espantoso el tráfico o sea que no has podido bueno pues luego te lo cuentan pero va a ser poca madre es poco siete mil tendremos encima del escenario al mismo tiempo pues si tú te lo sabes dilo tú ¿quiénes están simultáneamente encima del escenario? ¿no lo has dicho? ya lo sabe todo el mundo sí pero tú lo sabías antes tenías Insight Information Wozniak Al Gore Al Gore Tim Berners-Lee Berners-Lee y Vinton Surf ok y bueno a lo bestia a lo bestia el año pasado te propuse un reto para que hicieras una cosa y te lo hice pasar fatal me lo hiciste pasar fatal pero este año nos resarcimos de hecho comenzamos en Colombia y en México rematamos ahora sí vamos a hacer algo que te cagas que te cagas yo digo eso ¿cuándo vas a decir eso? en las juntas que tenemos así yo si soy un tío que habla muy bien muy informal un lenguaje muy puro me habla bueno Raúl entonces este año Isopixel va a ser unos colaboradores de Campus Party por lo que parece creo que sí todavía no firmamos el contrato ni los honorarios pero pero te mandamos el dinero a tu cuenta en Suiza podemos llegar a un buen rato ok bueno no te vayas por favor vamos para acá hola hola ¿qué tal? ¿yo bien? ¿y tú? muy bien ¿a que tiene cara de chico bueno? ¿sí? no mirarlo acércate a los micros porque si no no te van a escuchar sí a ver listo ¿tú sí que has estado escuchando lo que estábamos contando de que iba a la Campus de este año o has estado tres horas en el atasco? también llegué estaba dando clase ¿estabas dando clase? o sea voy llegando también pero muy mal muy mal entonces a ver entonces ¿a ti qué te gustaría ver en esta próxima Campus Party? bueno y yo creo que igual que todos lo primero que me gustaría ver es contenido ver más respuesta por parte de las empresas que apoyen proyectos porque yo creo que es lo que va a mover Campus Party eso no lo has escuchado qué bueno ¿no lo he escuchado? este año Campus Party va de ayudar al emprendedurismo exactamente ayudar a hacer realidad proyectos justamente supongo que sabes de este evento sobre South by Southwest justamente estaba fui seleccionado para dar un panel y creo que esto es lo más importante porque nosotros como como chavos mostrar proyectos en Campus Party es muy valioso tengo entendido que Campus Party de Valencia justamente se trata de eso de estar apoyando a los chavos y que lancen su proyecto que lancen su startup porque es así como va a crecer el país en tecnología más que llevarnos una conferencia a casa más que llevarnos unas palabras bonitas yo creo que seguir un proyecto es muchísimo más valioso estoy tan de acuerdo contigo un aplauso la portada lo que podéis ver lo que podéis ver en la portada de la web de Campus Party en México que acabamos de lanzar hace 50 minutos Campus Party apoya el talento mexicano te ayudamos a desarrollar tu proyecto justo tu sueño te hemos escuchado hemos estado en tus pensamientos y hemos decidido hacer lo que tú querías no estoy viendo mola eh en realidad estoy viendo la iPad es que tengo aquí mucho geek vidioso es un nuevo término geek vidioso geek vidioso claro geek vidioso oye que no se os ocurra iros no se os ocurra iros vale a ver siguiente pregunta que es una pregunta muy importante si tenemos por un lado una infraestructura chula que va a mejorar mucho el año pasado por cierto habéis visto las fotos que hemos tuiteado de cómo va a ser el montaje es una pasada si Ragalix las tuiteó hace unas horas y ahora la cuenta oficial también la ha tuiteado va a ser brutal el montaje de la infraestructura la tecnología que vamos a disponer va a ser va a superar con mucho lo que hemos tenido nunca pero con mucho vamos a tener algo realmente muy bruto en Brasil conseguimos tener la prueba de de IPv6 más grande del mundo batimos un récord Guinness de cuánta gente había conectado simultáneamente en IPv6 y aquí eso lo vamos a destrozar sin duda vamos a tener muchísima más gente conectada con LTE vamos a tener una serie de pruebas de tecnología de punta muy chulas los contenidos van a ser alucinantes los más bestias que os podáis imaginar en la web ya hay mucha parte de ellos tener a Fabián dice que no viene Fabián pasa de mí bueno pero viene más gente todo esto todo esto no sería posible sin el complemento perfecto y el complemento perfecto sois vosotros los campuseros la cifra de 7000 es una cifra que hará que batamos el récord de máxima gente en una campus party en Latinoamérica de la historia y para conseguirlo necesitamos que a partir de hoy todos los que estáis tanto en el streaming los que estáis aquí seáis nuestros embajadores y hagáis todo el ruido posible por animar a que más gente se sume a la campus party ¿por qué deben hacerlo? y aquí es yo creo que la parte fundamental del discurso que complementa lo que estabas diciendo antes estamos viendo que los campuseros van a campus cuando lo analizas en profundidad dices por los contenidos puede ser los contenidos son interesantes son muy buenos pero en streaming seguro que buscas y puedes encontrar algo parecido o colgado en algún sitio o en algún otro evento puedes ver algo similar la velocidad de la red pues no sé hoy en día te contratas ya empiezan a haber servicios de banda ancha potentes que te puedes empezar a contratar que ir a campus por la banda ancha pues tampoco lo más importante es sin duda y yo esto lo cuento muchas veces lo que sucede cuando entras a campus y miras al hall y ves a toda la gente con sus ordenadores y empiezas a identificar una persona que tiene alrededor un grupito que a los que está enseñando algo si te acercas por detrás y te pones a escuchar lo que ese chano está enseñando es de un interés es un proyecto fantástico y cuando haces así y miras te encuentras que no hay uno hay cientos sí hay mucha gente en las conferencias están llenas pero eso es lo importante esas ganas de desarrollar proyectos de crear cosas nuevas de crear nuevas nuevas formas de vida a través de la red para las que luego se van de ahí a sus trabajos a su estudio y no tienen la ocasión de desarrollarlo es crear los mecanismos para poder ayudaros a que podáis hacer eso es el foco y el esfuerzo tanto de Movistar como del gobierno de México que va a participar 13 diferentes partes de la administración mexicana van a participar en Campus Party ayudando ProMéxico van a haber dinero específico claro con becas para ayudar a los proyectos más interesantes y van a haber fondos para financiar los proyectos que sean capaces de tener un plan potente con lo cual eso es lo más importante sois vosotros y por eso tenéis que venir y tenéis que decírselo hasta el último amigo de la red en México tiene que saber que este año está todo pensado para ayudarle por lo tanto tiene que venir tiene que venir con su proyecto debajo de la mano tiene que subirlo a la web tiene que presentarnoslo tiene que hacerse notar existo estoy aquí tengo esto y Campus va a tener un montón de lentes mirando para ayudar a todo el que necesite si conseguimos que 10 20 30 50 100 proyectos salgan de allí y se conviertan en realidad eso habrá tenido sentido y es lo que tenemos que hacer por eso tu idea ha sido buenísima y la vamos a intentar desarrollar joder ¿por qué os reís? un aplauso muchísimas gracias por el apoyo bueno por acá tengo una pregunta para ti esta es complicadísima échala si tuvieras que pedir un deseo de algo que te gustaría ver que aconteciera en Campus Party México ¿qué sería? y no algo que sería para ti como ya el no sé epic total madre mía qué pregunta tan complicada no vale el rodaje de una peli porno algo así como muy trascendental dos en todo caso no sé algo que me gustaría ver mucho es la participación de mujeres mucho más activas no tanto el sector geek que ya lo tenemos como super identificado y aquí hay una gran representación de ellas todas han venido todas las geeks del país pero hay que acercarse más a la mujer en el salón y arriba de las tarimas porque el año pasado creo que nos falló a ver si te he entendido has dicho literalmente hay que acercarse más a la mujer en el salón y arriba de las tarimas has aprendido bien el alborpaco ¿es esto? el doble sentido no sé eso me gustaría ver más mujeres en todos los sentidos dentro de Campus acercarse a universidades no sé a medios lo que sea hay que hacer cosas más chicas estoy de acuerdo ¿sabéis por qué? lo que voy a decir a ver en Campus Party España el porcentaje de chicas era muy bajo muy bajo y hicimos un esfuerzo muy grande un año para conseguir elevar la participación de las chicas y lo conseguimos y esto trajo unos beneficios derivados sorprendentes sorprendentes ¿qué pasó? mejoró el olor los chicos se duchaban más de verdad literal antes ostras no se arreglaban se arreglaban los veías geeks arregladitos decías ¿qué pasó? y era porque había más chicas simplemente en Brasil se arreglan un montón en Brasil se maquillan hemos cortado la señal de Brasil ¿verdad? me van a partir la cara cuando vaya a Brasil con Hater está en ello claro quiere más parque potencial pues esa idea ¿qué podemos hacer? sería bueno abrir un proceso de Open Innovation para que entre todos definamos sin hacer discriminación positiva porque eso tampoco está bien sino cómo podemos hacer promoción para que más chicas vengan a Campus Party y que el porcentaje hombre lo ideal sería que fuera 50-50 pero si no puede ser igual pues que sea 69% fácil ¿sí? da igual de chicos o de chicas no más chicas más chicas más chicas sí sí ese sería como mi primer deseo vale vamos a ver si lo cumplimos vamos a intentarlo el segundo como que si te dije uno no me dijiste dos ¿dije dos? dos deseos ¿dije dos? el vídeo hay que mejorar la parrilla de contenidos hay que ir por más y romper la endogamia porque ya todos nos conocemos en el medio y como que hay que hacer más investigación más búsqueda y trascender ese que listo eres ese ombliguismo que tenemos para llegar a más referentes gente de la calle gente que ahora gracias a internet a redes sociales tiene una voz influye en mucha gente aunque sea un pequeño grupo un mediano grupo no sé ya no los académicos de siempre los que salen en la tele siempre que tienen opinión lo que te voy a enseñar os puedo prometer que esto no está ensayado de verdad es que qué bueno es trabajar sin guión segundo mensaje fuerza en la portada de la web de campus parties entráis a ver fíjate lo más destacado ayudamos al talento mexicano y CSI content search investigation colabora y aporta contenidos ok hay una herramienta para que todos los campuseros sugieran contenidos voten por contenidos identifiquemos nuevos ponentes para romper la endogamia perfecto no la habíamos ensayado tío no 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 si nos ponemos de acuerdo no nos sale tíos no aplauso estoy emocionado es verdad es verdad está en la web esto no ha sido ensayado joder bueno hay copas hay canapés no te pires sin que nos tomemos una juntos chicos gracias sois grandes gracias Javier ¿cómo vas? ¿cuánto tiempo sin verte? lo puedo presentar yo si quieres le entrevistas yo voy tomando una Coca-Cola ven vamos cambiamos de presentador coge no coge me siento sobre Dani tenéis que hablarle a los dos micros tenemos que hablarle a los dos micrófonos hablarle a los dos micros mira yo vengo haciendo de él ¿vale? yo me acabo de convertir en vaca y él es cogeitor ahora ¿vale? entonces vamos a hacer una entrevista inversa ¿qué pasa el desgraciado? ¿qué pasa? no fijaros Dani es uno de los colaboradores con comunidades colaboradoras supongo que más o menos todos conocéis vaca ¿vale? es una de las comunidades más gordas que he visto en mi vida o sea cuando yo entré al foro y vi un millón y medio de vacunos dije yo la virgen o sea ¿cómo os pasáis con los foros por aquí? ¿eh? o sea ¿os gusta el foreo? y claro yo estoy acostumbrado a conocer a mucha gente de la Campus Party España de todos los niveles y cuando te topas con un tipo que tiene una web así suele ser por norma general un capullo integral ¿sabes? que dice hola mi web es enorme y te miras ¿sabes? y te y yo conocía a este tipo y flipé es una de las cosas que tuve o sea que más me alegra de haber venido a la Campus Party México del año pasado porque no solo Daniel que fue uno de mis grandes descubrimientos sino en general todos los campuseros mexicanos me dejasteis una sensación de sentido común de ganas de aprender y de valores chulísimos que no o sea que no sé no sabía si me esperaba si no me esperaba si era lo que iba a encontrar o no pero lo encontré y el primer ejemplo que me encontré fue fue él y y a mí me gustaría preguntarte ¿cómo viviste tu campus el año pasado? en el piso porque no se me ocurrió no se me ocurrió ni siquiera irme a un motel o algo así entonces dije no yo sí yo sí voy a estar los siete días y ya después cuando empezó a picar la barba y así en la espalda y todo eso pero pero tú venías con señora tú te duchabas entonces ¿por qué te picaba la barba? no pues era como hippie ya en la cara medio sexoso y todo correcto correcto y este ya después le dije no pues en una en una individual pero yo yo he de deciros yo he de deciros que que ahora ahora vivo las campus en en un hotel ¿vale? porque porque trabajo porque trabajo y normalmente hago hago seguidas Colombia, España y México si no duermo en una cama de verdad muero ¿vale? es que luego te despiertas y no tienes el USB en el calzón pero la experiencia de una campus en la tienda de campaña es lo mejor que hay o sea da igual y lo sabéis o no que se nos acoplan ¿tuviste la oportunidad de conocer a mucha gente nueva el año pasado? mucha mucho de hecho pues yo no me imaginé que fuera tanto vacuno el campus party y este y en una de esas pues se me ocurrió decir que regalaba stickers que quien me viera y se juntó una bola y fue increíble la verdad independientemente de la comunidad yo me divertí mucho pero no vaciles porque ahí regalabas un sticker y se te juntaban 500 o sea da igual que fuera vaque que fuera quien fuera o sea ahí regalabas las uñas de los pies que te había recortado esa mañana y se te juntaban 500 era increíble o sea era exagerado yo iba andando y empezaba y veía un streaming otro streaming otro streaming y yo decía pero esta gente o sea no se no se cansan era exagerado era exagerado el año pasado o sea he estado en todas o casi todas las campus party de Valencia y en y he estado ya he estado en Brasil ya he estado en México y por ahora la energía que yo vi el año pasado en la campus party de México es es inigualable ¿vale? entonces yo yo estuve flipando toda la semana y vosotros que que sois las comunidades que habéis estado apoyando a campus y que os logramos juntar a muchos que os conocíais y a muchos que no yo creo que habéis sido de los que más habéis ayudado al a a distribuir campus así a todo el mundo lo que Paco dice gente que hable de campus y que y que haya vivido campus y que le guste ¿crees que este año se puede mejorar todavía? esperemos que sí digo yo lo promocioné no por por ser comunidad sino porque me gusta me gusta el concepto de campus party yo creo que este año se va a poder mejorar independientemente de eso creo que este año muchos campuseros de los que vinieron de los que fueron el año pasado van a mejorar su experiencia por lo menos este llevando otro tipo de ropa llevando otro tipo de comida no asaltando el Oxxo todos los días pero el Oxxo es necesario o sea da igual no es que veías a las personas llegar con su costal de maruchanza acá pues por lo menos ahora llegan con peperami o algo así más reducido en la campus de Valencia acabamos con las existencias del supermercado de al lado un mercadona vaciado entero o sea vaciado entero o sea el Red Bull dejó de existir el primer día la Coca-Cola el segundo vamos los conflex no duraban el pan de molde porque todo el mundo allí vivió una semana base de sándwich o sea tú crees que esta vez van a estar más preparados yo ya estoy haciendo dieta estoy dejando de comer para acostumbrarme al catering y ahora es cuando yo aprovecho este momento para decir el catering no depende de campus lo sentimos en el alma lo sentimos en el alma traeros comida o sea si contratáis o no contratáis el catering no ganamos un duro meterles presión a los de expo comer porque no fue culpa nuestra nosotros comemos también allí el hambre la sufrimos todos yo estoy y mis compañeros españoles más porque como todo pica no comían el único que comía era yo estoy enterado porque yo dije bueno me dejaron comida yo creo que pensaron que si era vaca de verdad y me dejaron ahí como mi lechuguita y nada más y ya pues no van a servir nada más así como comida corrida unas tortillitas pero pues no entonces le quitas el negocio a los que vienen a hacer tacos en la puerta de campus o sea es todo un ecosistema hay que entenderlo el Oxxo se quedaría vacío triste y ojeroso si sirvieran un catering decente pues yo ya voy a poner mis tacos sudados ahí en medio quien quiera en una casa de campaña tacos de canasta 6 por 15 la cuestión es la cuestión es que ya no nos hace ni caso están hablando entre ellos mira esa chica que lleva su salvador twitter hola acércate vente con nosotros vente no mira eso te pasa por hablar por favor no le enseñes la hucha a todo el mundo por favor o sea antes de llegar aquí arremángate pero que yo soy cojerto yo que voy a hacer o sea yo que hago mirar esas cosas si no lo miro yo quien lo mira o sea o sea seamos un poco serios ¿cómo te llamas? catering montero catering montero pues mira acabas de recibir la mochila que está ahí abajo lo estás haciendo muy bien eh continúa ah vale o sea yo iba a presentarte a Paco Ragajeles fundador de campus party 15 minutos más ¿vale? minutos más o sea como se nota que tiene por ahí detrás a alguien más interesante que nosotros pero ok pero pero espera el salvador twitter ¿qué es ese hashtag? yo soy de el salvador tú eres del salvador es un país sí hey bienvenida a México darle un aplauso o sea tenemos a una campusera del salvador que se viene a la presentación de campus party México sí ¿vas a venir a campus party México? tercera edición como que vive aquí si vives aquí no tiene gracia no claro que sí el año pasado me vine el viernes cumplo un año de estar aquí y esta sería mi cuarta campus party claro tiene truco decís ¿cómo va a ser la cuarta campus party si solo ha habido tres en México? pero es que estuvo en la del salvador vale o sea campus party ahí estima él creo que lleva como veinticinco veintisiete veintisiete campus party nos gana a todos básicamente entonces ¿y qué esperas de la campus de este año? bueno además de todas además de todas las mejoras que han dicho yo en realidad quería venir a representar a mi país y como que este digamos mejorar el transporte porque desde el salvador no venimos en bus nos tardamos treinta y seis horas en llegar al DF y todo con tal de estar en la campus party este o sea mejorar esas condiciones ver lo de los boletos para los extranjeros y cosas así vale sí 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 a ver aquí digo yo una cosa hay mucha gente de otras comunidades de México que no son el DF que se quejan como ella del transporte treinta y seis horas en bus o sea para venir desde el salvador esto es pasión por campus party o sea que se diga ya nosotros estamos tratando de contactar con todas las agencias de viaje que podemos y con todas las operadoras de aviones y demás para para ver que pueden ofrecernos tardaremos en cerrar el concepto de viajes para los campuseros porque no es fácil no es fácil sobre todo cuando tienes tantos países al mismo tiempo o sea campus cada poco tiempo no es fácil pero sí que es verdad que nos gustaría que hubieran muchas más facilidades para que los campuseros de cada país pudieran visitar las de otros países ya no os digo saltar al charco porque a mí me encantaría todos que en serio que pudierais visitar la campus party Valencia que tiene una energía totalmente distinta pero a la vez igualmente campusera y que estoy seguro que disfrutaríais mucho espero que nos sigáis por streaming porque va a haber cosas muy chulas allí pero bueno que vamos a intentarlo o sea yo yo te doy mi promesa ya no de ya no de cojito que es el personaje que es el personaje que todos lo sabéis yo soy David yo soy un campusero de toda la vida y ahora trabajo muchas gracias soy un campusero de toda la vida y ahora trabajo en campus es como no sé como trabajar en Apple para un fanboy ¿sabes lo que te digo? yo soy un fanboy de campus lo digo abiertamente creo que yo también ¿sabes lo que te digo? pues entonces yo te lo digo como campusero que soy y que siempre estoy dando la brasa para conseguir todo lo mejor posible para los campuseros te digo que vamos a intentar hacer lo posible para que no sean 36 horas en autobús sino unas cuantas menos en avión o en tren o algo lo que sea o sabes que sería genial porque como hacemos un tipo de transborde en Chiapas que aunque sea nos reuniéramos con el grupo que va a venir de Chiapas y venirnos en esa camioneta vale bueno a ver pero eso eso es una cosa en España y creo que aquí también lo organizan se organiza un bus de campuseros de manera totalmente altruista por parte de campuseros genial lo que sí puedo decir a partir de ahora es que la gente que organiza esos autobuses como el vuestro que viene de El Salvador que contacte con nosotros por favor en Campus Party ¿vale? ok y nosotros vamos a intentar echarles una mano a nivel organizativo y todo lo que podamos genial 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 muchas gracias muchas gracias en España damos dos yo sé que mira se besan a mis espaldas cielos no te pongas celosa mariquiquis que sé que estás por ahí al fondo es tu casi hermana es tu casi hermana viste que le vi la rayita y no dije nada pero porque sabes que esas cosas las tengo que decir yo bueno ese hombre que está grabando ahí súbete aquí conmigo déjate de historias gran hermano Rocks Guitar Hero Rocks gran hermano Rocks nunca llegué a entender muy bien ¿era gran hermano Guitar Hero o qué es? ¿comor? ¿comor? gran hermano gran hermano Hero Rock no a ver él es de una de las comunidades que colaboró al principio para elaborar los contenidos de Geek Vibration y que no suelta la cámara ni jarto de copas ¿vale? él ayudó al principio antes de que llegara Akira a realizar el programa de Geek Vibration colaboró con nosotros en temas de contenidos y ahora va a lanzar una revista que quiere que llegue a todos los campuseros que se llama Collision como su proyecto web y lleva como 10 horas de vídeo de una especie de documental que a este paso va a ser un largometraje sobre campuseros va a ser como Ben Hur cuatro horas de campuseros diciendo que bien se lo pasaron allí y una entrevista a mí que dura como media hora que es como por favor corta ya ¿sabes? que me voy a echar a llorar me la hizo el último día y me pilló sensiblero y lo pasé muy mal en la entrevista porque tocó puntos realmente sensibles cuéntanos ¿cómo fue tu experiencia de campus el año pasado? igual que Vaca me quedé dormido en el suelo ya cuando el suelo era incómodo te quedabas dormido en los pubs ¿tú los agarraste? sí, yo agarré un pub y estaba enfrente de mi máquina ustedes no los cogen ustedes no los cogen vale agarraste un pub ajá y ya me quedé dormido enfrente de mi máquina y ahí sobreviste toda la semana un consejo para un campusero novato que lleven mucha comida demasiada comida no, es que quieras quieras o no estás mucho tiempo sin hacer algo y en algún punto te entra esa ansiedad en la que tienes que comer algo el hambre negra ¿no? o sea es como sí hambre negra me he tirado tanto rato tuiteando que tengo la absoluta necesidad de comer guarradas exacto bien, vale bien, bien pero ese es tu consejo un campusero nada de diviértete nada de conoce gente entras a campus y te diviertes entras a campus y conoces gente correcto bien, me parece bonífico bien, yo voy a dar el briconsejo del día traeros un candado para vuestro portátil ¿vale? o sea yo no, no, no esto es una cosa que me voy a hablar voy a hablar mal voy a hablar muy mal voy a hablar en el español más duro que conozco me jode un montón él salió con una macbook nueva no o sea me lo estás presumiendo eso no no, no lo que te estoy diciendo es que a mí me fastidia un montón cuando un campusero cuando un mal nacido que no es un campusero porque el tipo que viene a eso no es un campusero se roba una notebook ¿vale? o sea tener en cuenta que la campus es un sitio donde hay muchísima gente genial pero como en todas partes cuando hay tantísima gente siempre tiene que haber alguien que no siente el espíritu y que lo único a lo que viene es a lo que viene echarle un ojo al ordenador de vuestro vecino ser colaboradores y nunca dejéis vuestro ordenador sobre la mesa tres horas sin vigilancia si no es con un candado por favor ¿vale? o sea los campuseros tenemos que cuidarnos los unos a los otros al final siempre acabas haciéndote compañero de toda la gente que está en tu fila y cuidaros como gente que entendéis los valores de campus cuidaros los unos a los otros ¿vale? y traer un candado y mucha comida él dice que ya te diviertes y conoces gente con solo entras pues ahora la comida y los candados completo tu consejo completa mi speech es más lo cambio cámbialo no traigan un candado correcto si ven una comunidad enorme acérquense a esa comunidad entre comunidades nos cuidamos pero pasa una cosa en España en España la gente trae muchos ordenadores de sobremesa y se sientan todos con su ordenador de sobremesa enorme que no mueve nadie y se tiran toda la semana en el mismo sitio pero yo en México vi que la gente cambia mucho de sitio sí pero por ejemplo nosotros todos los que íbamos del sitio web que tú sabes que no éramos pocos éramos unos 25 no está mal siempre teníamos por lo menos a tres personas cuidando los ordenadores pero hay que preocuparse ya teniendo el candado no pero no a ver a mí me parece bien o sea una de las cosas ¿qué prefieres estar viendo la portátil o hacer lo demás así como hacer lo demás por supuesto hacer lo demás el candado está bien y la comunidad está bien porque me refiero si hay algo hay algo bueno que tiene campus es que siempre vas a encontrar gente puedes venir absolutamente solo porque además conozco mucha gente que viene forever alone y sale de campus party con cara de troll face ¿sabes? o sea yo sé que hace poco habéis tenido un mini festivalito que os recuerda a campus party echabais de menos tanto campus party que tuvisteis que hacer algo para aliviar ese pesar que os pesaba en el corazón no y aparte campus party patrocinó el ancho de banda de ese festival sí a veces pero a ver ¿quién es la que grita tanto allí al fondo? Nicole 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 pasa al frente no 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 Nicole Morado y Nicole Morado y Nicole pasen al frente no pueden ustedes gritar a lo loco cuando digo forever alone y no después no venir no venir no venir entenderme una cosa forever alone troll face todas esas cosas son parte de un contenido muy divertido venir subir son parte de un contenido muy divertido pero como hemos dicho antes hay que saber que es una cosa divertida y que hay que hacer de manera divertida o sea hay gente que realmente usa todo el tema del troleo a muy mala sombra y lo sabemos todos entonces está bien saber la parte divertida la cara la cara divertida ¿tú por qué levantas tanto las manos cuando digo ah forever alone porque era el forever alone fest el forever alone fest lo conozco he estado siguiendo el hashtag de twitter y fueron comunidades que se mieron sí venganse sí se me va se me va vaca se me va con lision ¿esto qué es? se me van las comunidades yo sigo bien ah vale ¿tú te quedas ahí en todo el otro lado? bien bien ahora empiezo a estar como a mí me gusta rodeado de mujeres o sea que los hombres están bien pero o sea no nos equivoquemos ¿organizasteis vosotras el forever alone fest? todo inició por un tweet mío tan forever alone el 14 de febrero cuando todos estaban echando pato y nosotros estábamos tuiteando a las 2 de la tarde y ahí empezó el forever alone fest ahí o sea fue tu creación no la mía junto con Geek Army que me empezaron a apoyar y todo sí que hay un forever alone fest y fue de vamos a hacer un forever alone fest ¿por qué no? y las comunidades que dices que os juntasteis son las las mismas que os habíais conocido en campus así es todos nos conocimos en campus fue Geek Army Joko Madlover Just Be In Collision este Orgulloso Citadino a ver más más Orgulloso Citadino y ya y ya y ya claro no podía haber muchos porque si no no hubiera sido el forever alone fest claro y yo soy tan forever alone que no pertenezco a ninguna comunidad ¿a qué? ¿a qué? a Pixelbits Pixelbits o sea que me acabas de mentir en directo y le acabas de mentir a todos los campuseros en directo las quiero chicas de Pixelbits claro ella quería ser tan forever ella quería ser más forever alone que nadie y ha mentido vilmente vale o sea no es cierto pero o sea os había maltratado totalmente había pasado de vosotras yo ¿te parece bonito? no para nada ¿me disculpas? no ok que lo sepas no o sea no puedes no puedes nunca puedes renegar de tu comunidad ok es más deberíais haceros todos de las 85 comunidades de Campus Party o sea ya no tendrías tiempo para Twitter o sea solo estaríais saltando de comunidad en comunidad por supuesto y entonces ya no podría haber forever alone fest sino forever campus fest o algo así exacto ¿sí? forever comunidades sí de hecho vamos a ver cómo vamos a promocionar a campus digo yo igual me enamoré cuando me enteré del forever alone fest traté de promocionarlo lo más posible creo que igual no sé si les aporté algo chicos medio segundo medio segundo ¿cómo que? ¿cómo vamos a promocionar campus? has estado en campus ¿verdad? no es mi primera vez no habías estado en campus no habías estado en campus no nada ¿te has enamorado de campus a través del forever alone fest? es moláis chicos que lo sepáis sí 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 una campusera más y estoy muy emocionada por ya esperar y ver qué tal está campus pues lo dicho el camping o sea el camping bien el catering es una porquería pero el resto molamos mucho sí 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 o sea te vas a descubrir un sentimiento nuevo ok además no lo digo en serio o sea no lo digo en serio nunca lo digo en serio porque no hablo en serio nunca pero no lo digo en broma a ver tú has estado en campus claro ¿cómo fue campus? cambió mi vida un gira de 180 grados ¿y tú saliste de campus tan forever alone que el 14 de febrero estabas tuiteando? o sea pero la cantidad de chamaquitos solitarios allí que había buscando una mujer ninguno me peló era pasabas y todos estaban así de así ¿cómo es posible que no pueda enamorado? era así de ¿cómo es posible que no pueda enamorado? o sea no mal chicos mal mal chicos mal está ocupado co-hater estaba bailando en el escenario estaba bailando lo único que hace co-hater realmente es bailar o sea nunca me habéis visto hacer otra cosa y espero que no me veáis porque entonces tendré un problema ¿sabes? no pero oye mira no pasa nada no pasa nada nos han abandonado chicos sí yo somos forever alone sí o sea soy forever alone absolutamente Paco 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 el forever alone fest hasta me han cortado el micro ya ni me oigo hola hola no no nos han cortado el micro somos tan malos haciendo el programa que nos han cortado el micro yo lo que no entiendo son a los valientes que todavía están sentados y no se han ido atrás a ver ah ¿ves? ¿y por qué han cortado ese? no querían escucharte yo creo yo creo que me bajan el volumen aposta porque me acerco demasiado al micro hola 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 no me escucha nadie ¿verdad? bien bien puedo trolearos abiertamente yo separo los micros lo siento por los del streaming os hablo a vosotros ¿cómo me estáis aguantando hace 15 minutos que divago sin ningún sentido? o sea ¿cómo es que no os habéis ido a tomar una Coca-Cola o algo? que sepáis que yo he dejado la mano férrea con la que controlaba las comunidades se la ha dejado a Verichu a Verónica no sé si la conocisteis el año pasado la mayoría y ahora me dedico a juegos ¿vale? o sea sí vamos a jugar mucho en campus porque la innovación está muy bien la ciencia está de madre de poca madre sí de poca madre el diseño y el social media son muy molones y muy chulos pero nos gusta jugar así ¿te gusta jugar? claro ¿te gusta jugar? ¿te gusta jugar? por supuesto ¿te gusta jugar vaca? sí dilo ya dilo ya que te gusta entonces yo me voy a encargar de que juguemos más que el año pasado ¿vale? o sea espero ideas de todos vosotros esperad esperad no no porque para que me aplaudan tres no vamos a decirlo vamos a decirlo bien yo quiero ideas de qué cosas divertidas de qué juegos os gustaría tener en Campus Party ya no solo juegos de consolas ya no solo juegos de ordenador que eso lo sé yo y lo sabéis vosotros y vamos a intentar que estén pero me refiero Campus da para hacer muchas más cosas divertidas y tenemos Expo Van Comer que tiene detrás un espacio abierto donde podemos hacer lanzamiento de CDs quien llegue más lejos con un CD tiene una ella era lanzadora de disco y se acaba de emocionar mucho ya da igual solo con lanzar el CD es feliz pero no hagas trampas o sea no vale porque tú tienes una técnica depurada de lanzamiento de CD estamos seguros ¿yo puedo hacerla pues? no no te vamos a quitar la emoción de lanzar tu CD puedes intentar traer un Blu-ray de doble capa que pesa más y puede llegar más lejos ¿había un CD que pesaba un kilo? los Dis-ray estos los Dis-ray sí pero uff si lanzas un Dis-ray tenemos un problema porque puedes matar a alguien queda feo queda feo no pero me refiero hay cosas divertidas que hacéis entre vosotros en campo ¿vale? y que no y que la organización ni se entera ni se deja de enterar o sea como si queréis jugar al basta me han dicho que es un juego típico como si queréis jugar al parchís como si os da por hacer una competición de gamusinos o de recorrer un mapa del WoW con un personaje desnudo y ver quién llega antes es muy divertido o sea en España lo vamos a hacer una carrera de personajes del WoW que tú sabes lo que es estar a punto de llegar a la meta y que te mate un jabalí o sea ahí sí que te sientes forever alone y te pasas de al lado sonriendo todo ese tipo de juegos chorra me gustaría que me propusierais cosas ¿vale? un twister gigante un twister gigante Dios un twister gigante vale bien todo dentro del decoro o sea y sin alcohol de por medio el alcohol fuera ya lo sabéis chicos que si no después nos pasa lo que no quiero decir que otro fest y se lía parda y no es cuestión o sea aquí es diversión sana o sea yo defiendo que el campusero es tan capaz de innovar como de divertirse y que de hecho una cosa sin la otra no tiene sentido yo estoy seguro que cuando bueno Mark Zuckerberg no porque es autista ¿no? pero los de twitter seguro que se divertían mucho al principio ¿vale? y los amigos de Mark Zuckerberg antes de que le estimase todos los millones de dólares que le estimó seguro que también se divertían un montón creando facebook y hackeando cosas y demás ¿vale? entonces proponedme cosas sabéis mi twitter que no es no es co-hater co-hater es el secundario la mayoría sabéis mi twitter los que no lo sabéis es critical terminado en cuatro o sea con cuatro en vez de A también y con cash sí bueno pero solo que vaca me mencione y ya me conoceréis todos porque como le sigue más gente que en la guerra mira se nos cuela un Paco Paco me has dejado Forever Alone Fest y me el Forever Alone Fest patrocinado por Campus Party que a su vez está patrocinado por Movistar así que sabéis que la conectividad os la dio Movistar ¿verdad? o sea no nos engañemos Campus Party mola y tal pero fue Movistar la que os lo dio para que después digamos a ver ¿cómo ha sido eso? gracias Movistar le ha salido solo y yo no he tenido que forzarla en ningún momento bien aquí dando las gracias al sponsor un campusero sin guión gracias Movistar esto ha sido con guión o sea bien no nos equivoquemos gracias Campus bueno y ahora os dejo con el inventor de todo esto porque ya os tengo de tener un pelín aburridos muchísimas gracias a todos por aguantarme este ratito señores espero vuestras propuestas un placer estar otra vez en México un placer aquí vuelve aquí vuelve ¿has logrado convencer a alguien más para que venga? ¿no? ¿lo ha hecho bien? ¿sí? ¿sí? vale puedes continuar un día más en la empresa bueno ahora en serio que ya que ya hemos hablado mucho a ver ¿nos falta algo? ¿nos falta algo? ¿hay algún tema que no hayamos tocado y que os pregunte? ruego si preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta que levante la mano? ¿nadie? ¿lo sabéis todo? que os hago un examen ¿no? el que saque mayor nota puede venir a todas las campus del mundo que quiera está invitado no pero no se lo paga él está invitado a ir una pregunta ¿el catering es el mismo? el catering es el mismo buena pregunta buena pregunta a ver tenemos os cuento lo del catering tenemos un problema y es que el recinto donde se hace el evento tiene unas exclusivas y nos entre comillas obligan a usar sus exclusivas estamos haciendo verdaderos esfuerzos para que entre Movistar y el propio patrocinador de la Expo Santa Fe el banco Bancomer les hagan entender que no es normal que en este evento nos sometan a las mismas reglas que en cualquier otro porque normalmente ese tipo de contratas que tienen concertados sirven a unas personas que van a una expo que pasan dos horas por allí les levantan el dineral que les cobran por dos horas y se van pero nosotros en nuestro caso no tiene nada que ver nosotros nos vamos a vivir allí una semana entonces el tipo de servicio y el precio no puede ser eso porque entonces se vuelve imposible entonces estamos haciendo ese esfuerzo para transmitir este concepto que lo entiendan porque si no es verdaderamente complejo poder comer allí vivir allí durante una semana yo creo que lo vamos a conseguir todavía no está conseguido pero estamos es una de nuestras preocupaciones para resolver ¿alguna otra pregunta? o dos si son pequeñas ¿no? vale os esperamos gracias a los que habéis seguido el streaming es verdaderamente un honor estar aquí una vez más cualquier pregunta que tengáis sé que me habéis estado haciendo muchas en Twitter pero no te he dado tiempo ahora después en la cama mientras duermo o mientras debería estar durmiendo las contestaré si queréis hacer alguna pregunta no dudéis en usar Twitter y preguntarme que yo siempre que puedo lo contesto salvo que sea porque estoy en un avión que pasa muchas veces por lo tanto muchas gracias a todos que sepáis que sois la bomba y que esta campus va a ser muy especial gracias al esfuerzo colectivo de todos nosotros gracias un aplauso chicos gracias Gracias.